Bienvenidos chicos a la segunda temporada de Villa Club Ingeniera Niki, ¿estás lista para comenzar la obra? Creo que Jesús es el Hijo de Dios, pues tu fe confiesa en Jesucristo tu amado No importa lo que siento, triste o feliz Sé que Jesús siempre me ama, sin importar mi situación Jesús me ama, aun si algo echo a perder Jesús me ama, sin condición No importa lo que siento, triste o feliz Sé que Jesús siempre me ama, sin importar mi situación Jesús me ama, aun si algo echo a perder Jesús me ama, sin condición No importa lo que siento, triste o feliz Sé que Jesús siempre me ama, sin importar mi situación No importa lo que siento, triste o feliz Sé que Jesús siempre me ama, sin importar mi situación Es hora de cantar y de mover el bote al ritmo de la Compactadora Bailarina Hola amiguitos, bienvenidos ¿Están listos para bailar? Sí No los escucho Sí Esto es el área de Compactadora Bailarina All personnel, please report to your supervisor Martillos, castos, las escaleras, construcción comenzó Juntas de marches Juntas de marches y los trinquetes, así lo hacemos En la tierra angular, que Cristo es, construimos la fe El cien y el faí está, las vigas para la fuerza es por Dios Perdón y amor, es lo que nos da, para vivir así Nada sacudirá, a sus cimientos, Dios muertes nos hará Y en la tierra angular, que Cristo es, construimos la fe El cien y el faí está, las vigas para la fuerza es por Dios No es inconcreto Yo estoy seguro que aquel que comenzó el trabajo en ti te llevará hasta completar Yo estoy seguro que aquel que comenzó el trabajo en ti te llevará hasta completar Hasta el día de Jesús Jesús En la tierra angular, que Cristo es, construimos la fe El cien y el faí está, las vigas para la fuerza es por Dios El cien y el faí está, las vigas para la fuerza es por Dios No es inconcreto Dios para ti Hizo el camino de tus pecados, te salvará Tienes que saber que uno arrepiéntete ante Dios de tu pecado Tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios Es tu fe, confiesa en Jesucristo tu salvador Sigue los planos de Dios, haz tu vida en el gran yo soy Todo lo necesario está en Jesús Sigue los planos, verás del gran diseño, ¿cuál crecerás? Todo lo necesario está en Jesús Dios para ti, hizo el camino de tus pecados, te salvará Tienes que saber que uno arrepiéntete ante Dios de tu pecado No es que Jesús es el Hijo de Dios Es tu fe, confiesa en Jesucristo tu salvador Sigue los planos de Dios, haz tu vida en el gran yo soy Todo lo necesario está en Jesús Sigue los planos, verás del gran diseño, ¿cuál crecerás? Todo lo necesario está en Jesús Nadie nos ama más que Él Por sus amigos la vida entregó Nadie nos ama más que Él Nadie nos ama más que Él Sigue los planos de Dios Sigue los planos de Dios, haz tu vida en el gran yo soy Todo lo necesario está en Jesús Sigue los planos, verás del gran diseño, ¿cuál crecerás? Todo lo necesario está en Jesús Todo lo necesario está en Jesús Hola pequeños constructores, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Están contentos? Bienvenidos a este quinto episodio Sí, escucharon bien quinto episodio Encimentados en Amor Hoy estará increíble No te despegues de esta transmisión Así que síguenos Remoliñando, remoliñando Buenos días Pepe Pepe Hola, buenos días ¿Qué estás haciendo Pepe? Es que acabo de escribir mi nombre aquí en el cemento fresco Para que perdure por siempre Oye, es cierto Eso me recuerda al fundamento que veremos el día de hoy ¿Sabes cuál es? No, no Dime cuál es, dime cuál es ¿De verdad no lo sabes? ¿Y ustedes amiguitos lo saben? No ¿Cuál es ese pues? Es el fundamento de la promesa ¡Órale! Sí Mira, te voy a explicar más o menos de qué trata, ¿sale? Mira, así como tu nombre va a quedar por siempre grabado en el cemento Bueno, así son más o menos las promesas de Jesús Siempre iban a estar Y hay una promesa muy especial ¿Sabes cuál es? No Bueno ¿Cuál es? Es la promesa de que Jesús siempre nos va a amar Pero esa no es la única promesa ¡Oh! Pero esa es la más bonita ¡Oh! ¿Te gusta? Sí, sí me gusta Bueno Pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece si ahorita vamos a aprender un canto que habla de esta hermosa promesa? ¿Te parece? Sí, sí me parece ¡Vamos! Así que amiguitos, vámonos con la compactadora bailarina para... ¿Para qué? Para bailar Para ir y a bailar, ¿sale? ¡Moder el bote! ¡Vámonos! ¡Vamos! Bienvenidos pequeños constructores ¿Ya se aprendieron el fundamento de hoy? ¿Les parece si lo repetimos todos? Bien Jesús me amará por siempre Ahora, ¿qué les parece que nos aprendamos el texto bíblico de hoy? Dice así Y les aseguro que estaré con ustedes siempre Hasta el fin del mundo Mateo 28, 20 ¿Les parece si lo repetimos otra vez? Bien Dice así Y les aseguro que estaré con ustedes siempre Hasta el fin del mundo Mateo 28, 20 ¿Qué les parece si lo repetimos una vez más? Dice así Y les aseguro que estaré con ustedes siempre Hasta el fin del mundo Mateo 28, 20 Ahora sí, amiguitos Ahí en casita ¿Qué les parece si nos ponemos de pie Y aprendemos esta hermosa canción Donde nos habla de la promesa de nuestro Dios? ¡Vamos! Cuando mis paredes se derrumban por el miedo Tu amor, tu gracia y paz al encontrarme yo recuerdo Me dijiste que jamás me dejarías, no lo olvido Por todas tus promesas yo esperaré Construyo mi vida en ti Tu verdad, compasión y la fuerza en tu amor Sobre roca estoy, no en arena No construyo mi vida en ti Jesús 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 Cuando el viento y lluvia amenacen mi refugio No te moverás, tus muros seguirán heridos Me dijiste que jamás me dejarías, no lo olvido Por todas tus promesas yo esperaré Construyo mi vida en ti Tu verdad, compasión y la fuerza en tu amor Sobre roca estoy, no en arena No construyo mi vida en ti Construyo mi vida en ti Tu verdad, compasión y la fuerza en tu amor Sobre roca estoy, buena arena No construyo mi vida en ti Jesús Jesús Listo para irnos a la zona de construcción Hola amiguito, qué bueno que están ya con nosotros Están, ya están conectados a esta transmisión Hoy, hoy vamos a hacer un juego Y espero que ahí en su casita Ustedes también lo hagan Y vamos a hacer un juego para ver Cuán difícil es tirar una torre de vasos Con los ojos vendados Pero, pero para eso necesitamos que alguien nos ayude Que haya dos participantes Y para esto, hoy le vamos a pedir ayuda A Luz y Niki Pasen por favor, ahí está Un aplauso para ella, muy bien Un aplauso para Luz y Niki Bueno, hoy vamos a hacer este experimento Este es un juego, más que un experimento es un juego Y ahí en tu casita ustedes también lo pueden practicar Díganle a mami que les ayude Así es que vamos a darle un paliacate a Luz Un paliacate a Niki Y una pelota a Luz Y una pelota a Niki también Pero ahora ellas se tienen que poner el paliacate para que no vean Una cosa que les pido No hagan trampa, no hagan trampa Porque los niños son muy fijados Y van a decir, ah hicieron trampa Pónganse bien el paliacate por favor Sale, ahora sí, ahí está Miren, solita Pero no, vamos a detener la pelota Para que se lo puedan poner Y, y luego, ándale Ay, parecen, parecen que van a saltar No, 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 no Aquí está, ahí está, muy bien Ahí está Bueno, yo me voy a poner a un ladito Para que ellas intenten tirar la torre Con los ojos vendados Sale, voy a ponerme de este lado Así es que cuando yo cuente tres Ustedes, ay, espérense, espérense, espérense La torre no está formada Entonces, yo lo voy a poner Yo lo voy a poner Porque de ese ratito ellas lo pusieron Pero, ay, fíjense Lo pusieron bien fácil No, 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 déjalo, déjalo Yo lo pongo, yo lo pongo Porque lo pusieron bien fácil Y entonces, ah, en la práctica Ellas lo pusieron Y lo pusieron bien fácil Así es que tiraron la torre Pero ahora se los voy a poner difícil Y ahora vamos a ver Si ellas tiran la torre de vasos Con los ojos vendados Y cuando yo cuente tres Sale, ahí está la luz Se está amarrando todavía ¿Listas, chicas? Una, dos, tres ¿Ya? ¿Qué hicieron? ¿Ya vieron cuál difícil es tirar una torre de vasos con los ojos vendados? Miren, miren lo que pasó Bueno, Nicole no le atinó Y Luz le ayudó a Nicole A tirar vasos Y no es así, ¿verdad? Bueno, agradecemos a Luz y Nicole Gracias por haber ayudado Pero, pero miren, miren Vamos a hablar algo muy bonito Cuando nosotros, cuando nosotros estamos construyendo esta obra Tan bonita que estamos haciendo Nosotros necesitamos de alguien que nos ayude De alguien que nos vigile O que nos guíe en la construcción Por eso hay arquitecto Ingeniero ¿Sí? También, cuando ustedes van a hacer su tarea Necesitan que un maestro o su mami les ayude también Pero, cuando nosotros estamos hablando en Cimentados en Amor Necesitamos también construir nuestra vida Nuestra vida cristiana Pero también necesitamos alguien que nos guíe Y esa persona que nos guía en esa vida espiritual En esa obra que estamos haciendo Es alguien muy especial Y de eso quiero hablarte hoy De eso quiero hablarte De la promesa que Dios nos da Para que nosotros construyamos nuestra vida espiritual Quédate un ratito porque voy a hablar de eso, ¿sale? Así es que no te muevas, no te muevas amiguito Ahorita regreso Bueno, hola amiguitos de nuevo Ya estamos acá Espero que hayan hecho el juego Que ahí en su casa Practiquen a ver si ustedes pueden tirar la torre Con los ojos vendados Hoy, hoy estamos de nuevo Quinto, quinto episodio en Villaclub Cimentados en Amor Hoy, ahí está la quinta El quinto fundamento Así es que no se olviden de ir anotando Todos los fundamentos que les hemos enseñado Hoy estaremos dando el quinto fundamento La verdad bíblica de hoy es Jesús me amará siempre Hagamos lo que hagamos Él nos ama Pero lo más importante que debemos de hacer Es obedecer a la palabra de nuestro Señor Así es que compórtense bien Obedezcan a mami Y obedezcan la palabra de Dios Hoy, el quinto fundamento es la promesa La promesa Bueno, pero antes de que vayamos A la historia bíblica Hoy, hoy Quiero preguntarle ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me da gusto Me da gusto Ya desayunaron ¿Verdad? ¿Ya desayunaron? ¡Sí! Hoy, algunos no Ahí escuché a alguien Que no ha desayunado Ay, por favor Mamá Ahí prepárenle algo Al niño Hoy vamos a saludar A los que A los amiguitos Que se han estado conectando Y que han estado ya Desde el primer episodio Así es que Les damos un aplauso a ellos Por favor Un aplauso Porque ellos Todos los episodios Se han conectado Y este quinto episodio Ahí están de nuevo Yo los veo Miren Vamos a saludar A Ivana Y a Davidito Ibanita Y a Davidito Ahí están Muy bien Muy bien Soy y Karol ¡Ay! Miren Ya se están quedando Los nombres Todos de los que se conectan Siempre Constanza La pequeñita Constanza Gaby Astudillo Aquí está De nuevo Gaby Astudillo Ana Victoria ¡Uy! ¡Qué bonito! Miren Aquí está también Bertita ¡Qué precioso! Que Bertita Ya esté de nuevo Conectada ¡Reinita León! También Me da gusto Por Reinita León Daniel Alejandro Danielito ¡Qué bueno Que estás Ahí viendo! Jimenita Me da también Un montón de gusto Que Jimenita Este ¡Ay! Miren La lista está creciendo De hermanitos Que Y amiguitos Que se están Sumando A esta transmisión Christopher ¡Aplausos para Christopher! Y los hermanitos Ian Anaísa Y Dariana No sé si Dariana Es la tercera hermanita Pero ahí Ustedes me dicen Luego ustedes me Me mandan un mensajito Y me dicen Si estoy bien Les demos un aplauso A ellos Les demos Valeria Y Darío También Aplausos para Valeria Y Darío ¡Ay! No podían faltar Aquí están Pau y Sofi Muy bien Pau y Sofi Pues sí Poniendo el ejemplo Oye Sí Sí Tienen que poner el ejemplo Ellos Así es que ¡Ah! Miren Aquí hay otro Patricio Y Alana Ellos Ellos Nos ven desde Tusla Siempre les mandamos Y ellos están pendientes Del programa También Está también Romina Y Tristan También De allá de Tusla ¡Aplauso para ellos! Y Alexa Alexa Una nueva Amiguita Que se está conectando Alexa No sé si ya estuvo En los demás Pero Le damos un aplauso A Alexa También Alexa Bueno 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 Hoy Hoy el quinto Fundamento Es la A ver A ver A ver No, no, no Como que están Distraídos Como que están Pensando Otra cosa A ver El quinto Fundamento Es la Eso La verdad Bíblica Es Jesús Me amará Siempre Esa es la verdad Bíblica Que hoy Les vamos Luego ya más adelante Yo les diré Les leeremos La cita bíblica Que tenemos que memorizarnos Bueno Vamos a ir Al pasaje A la historia bíblica Al pasaje En Mateo 28 Del 1 al 10 Y del 16 Al 20 Esto Esto hermanitos No son dos historias Separadas Es una sola Historia Es una promesa Muy bonita Que nuestro Señor Jesucristo Nos dejó Y está grabada En nuestros corazones Mire Se acuerdan Que Él había Prometido También Que Él iba a ser Crucificado Para que nosotros Tuviéramos comunión Con el Padre Y para que nosotros También nuestros pecados Fueran perdonados Si pasó Ahí está en la Biblia Y la otra promesa Que Él nos dijo Fue Que Él Al tercer día Iba A resucitar Y cuenta A ver al Señor Donde había sido Sepultado Pero saben Que Que pasó Que creen Que pasó Mire Hubo un terremoto Dice la palabra De Dios Porque un ángel Del cielo Bajó Y removió La piedra Donde estaba Sepultado Nuestro Señor Jesucristo Y se sentó En ella En la piedra Y los guardias Y los guardias Al ver eso Quedaron Como muertos O sea Se desmayaron Quedaron ahí Tirados Si Y entonces Cuando llegó María Magdalena Y la otra María Encontraron El sepulcro Vacío Y el ángel Les dijo No teman No teman Mire Yo sé Que ustedes Vinieron A buscar Donde estaba Sepultado El maestro Pero Déjenme decirles Algo No está Acá No está Acá Él Resucitó Como Él Lo dijo Cómo se dieron Cuenta Que Él Era un ángel Porque dice La palabra De Dios Que era Como un Relámpago Si Era Sus Vestiduras Eran Blanca Como la Nieve Así Por eso Ellas se dieron Cuenta De que era Un ángel Que había Bajado Del cielo Y entonces Él les dijo Eso Aquí no está Él ya Resucitó Y va Dice Va Rumbo A Galilea Y ahí Ustedes Lo van A ver Pero Ustedes Vayan Y Díganselo Lleven Esa Buena Nueva A los Discípulos Y entonces María Magdalena Y la otra María Salieron Corriendo Con temor Todavía Pero con Un gran gozo Porque nuestro Señor Jesucristo Había Resucitado Iban Caminando Iban Corriendo Y en el Camino ¿Saben Quién? ¿Quién Se les Apareció? ¿Quién Les salió Al encuentro? Hoy Era nuestro Señor Jesucristo Y Ellas Al verlo Se postraron A sus Pies Y le Adoraron Si Y les Dijo Que no Tuvieran Temor Si Que Él Había Prometido Resucitar Y había Resucitado Y Les pedía Que fueran Con los Discípulos Y que Les dijera Que fueran A Galilea Y ahí Los iba A ver Entonces María Magdalena Y María Salieron Corriendo Y le Fueron A avisar A los Discípulos Y que Creen Que pasó También Con los Discípulos Creyeron Dijeron Si Y a Donde Dice Que nos Dirijamos A Galilea Y se Fueron Todos Los Discípulos A Galilea Al Monte Donde Nuestro Señor Jesucristo Les había Dicho Y Al Llegar Al Monte Unos Le Adoraron Pero Otros Dudaban Dudaban De que Él Pero Al Final De Cuenta Creyeron Porque Lo Vieron Vieron A Nuestro Señor Jesucristo Resucitado Si Acuerdan Si Acuerdan También Que Yo Les Dije Que En Nuestra Vida Espiritual Nosotros Tenemos Que Tener Alguien Quien Dirija Nuestra Vida Pues Ahí Nuestro Señor Jesucristo Le Dice A Sus Discípulos Cómo Tenían Que Continuar La Obra Cómo Tenían Que Continuar La Obra Que Él Había Empezado Y Les Dijo Que Él Le Habían Dado Toda Potestad En El Cielo Y En La Tierra Y Así Que Los Mandaba A Ser Discípulo A Todo El Mundo Pero La Promesa Más Bonita Que Nos Da Dice En Mateo 28 20 Dice Y Yo Y Les Aseguro Que Yo Dice Que Yo Estaré Con Ustedes Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Así Es Que Miren Amiguitos Miren Aunque A veces Andemos Como Niki Y Luz Que Se Pusieron Una Venda Y No Veamos Las Cosas Y Parece Que Todo Nos Está Yendo Mal Parece Que Nadie Nadie Nos Puede Ayudar Acuérdense De Esta Promesa Jesús Prometió Que Iba Estar Con Nosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Y Esa Verdad Y Esa Promesa Está En Ti Y Está En Mi Y Yo Lo Creo Porque Hasta Hoy Él Ha Estado Con Nosotros Mire Todas Las Cosas A veces Es Triste Decirlo Pero Las Personas Que Nos Rodean No Todo El Tiempo Van A Estar Con Nosotros Porque Muchas Veces Nos Iremos Estudiar Fuera O Estaremos Trabajando Fuera Pero El Que Ha Prometido Estar Siempre Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Es Nuestro Señor Jesucristo Esa Es La Promesa Más Hermosa Y Todas Las Promesas Que Jesús Dijo Lo Ha Cumplido Miren Cuando Jesús Dijo Que Iba A Sanar A Los Enfermo Que Pasó Lo Sanó A Ver Cuando Jesús Dijo Que Iba A Ser Crucificado Que Pasó Por El Perdón De Nuestros Pecados Que Pasó Lo Crucificaron Cuando Jesús Dijo Que Iba Resucitar Que Pasó Resucitó Y Y Y Esta Promesa También En Nuestros Días Está Cumpliendo Él Está Todos Los Días Hasta El Fin De Este Mundo Así Es Que Pon Tu Confianza En Nuestro Señor Jesucristo Vamos Orar Vamos Orar Inclina En Su Rostro Padre Bendito En Esta Hora Te Damos Gracias Porque Mandaste A Tu Hijo Para Que Viniera Y Él Este Con Nosotros Todos Los Días Aunque Andemos Con Una Venda En Los Ojos Aunque Estemos Solos En El Lugar Más Lejano De Nuestra Casa Sabemos Que Él Siempre Va A Estar Y Por Eso Señor Te Damos Gracias Gracias Por Mandar A Tu Hijo Todo Esto Te Lo Pedimos Y Te Damos La Honra Y La Gloria A Ti En El Dulce Nombre De Jesús Amén Amén Muy Bien Vayan Anotando La Quinta El Quinto Fundamento Que Es La Promesa Así Es Que Porque Al Final Ya También Nos Prometieron Que Los Que Estén Viendo Todo Esto Van A Recibir Algo Muy Bonito Algo Especial Así Es Que Sigan Conectado Porque Siguen Muchos Segmentos Así Es Que Nos Vemos El Próximo Capítulo El Próximo Episodio En Villaclub Cimentados Con Amor Adiós Dios Los Bendiga A Todos Adiós 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 Cuando Mis Paredes Se Derrumban Por El Miedo Tu Tu Amor Tu Gracia Y Paz Al Encontrarme Yo Recuerdo Me Dijiste Que Jamás Me Dejarías No Lo Olvido Por Todas Tus Promesas Yo Esperaré Construiré Construyo Construyo Vida En Ti Tu Verdad Compasión Y la Fuerza En Tu Amor Sobre Roca Estoy No En En Arena No Construyo Mi Vida En Ti Jesús 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 Amén. 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 Ya vieron, es hora del pozolito, así que espero que tengan listos todos los ingredientes para irnos al taller de cocina. ¡Hola, pequeños cocineros! ¿Recuerdan el fundamento que aprendimos el día de hoy? ¡La promesa! ¡Exacto! ¡La promesa! ¡Qué bonita historia la que nos contó el arquitecto Cheboyín! Cuando dos mujeres fueron a la tumba de Jesús y había una gran piedra, pero esa piedra ya estaba removida. ¿Por qué? Porque Jesús ya había resucitado. Y miren estos hot cakes, ¿qué forma tienen? Claro, así como esa piedra, esa piedra que estaba en la tumba de Jesús, pero esa piedra estaba removida porque Él ya había resucitado. Bueno, vamos a decorarlos. Espero que tu mamá o tu papá ya te haya preparado tus hot cakes para que los disfrutemos el día de hoy. Yo le voy a hacer una cruz. Vamos a hacer una cruz. Pero miren, esta cruz está vacía. ¿Saben por qué? Porque Jesús ya resucitó y Él cumplió su promesa. Así que a disfrutar. ¡Adiós! 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 ¡Wow! ¡Qué día tan divertido! ¿Verdad, amiguitos constructores? Y hoy aprendimos otro fundamento más. ¿Saben cuál es? ¡Es la promesa! ¡Es la promesa! Y es la promesa de que Jesús siempre, siempre, siempre nos va a amar. Pero ¿saben qué? Esa no es la única promesa que existe. Tenemos una herramienta súper especial que es la que nos va a ayudar cuando nosotros tengamos problemas. Y siempre nos va a sacar de algún apuro. ¿Ustedes saben cuál es? ¡Así es! ¡Es la Biblia! Así que te invitamos a que leas sobre las maravillosas historias que ella contiene. También, que vivas en paz. ¿Sale? Ok. Así que, creo que, creo que ya es hora de despedirnos. Gracias por estar otro día más con nosotros. Y recuerda, no te olvides de estar el próximo sábado. ¿Sale? Ok. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!